¿Cómo pudiste hacerme esto? Ay, si yo no te hice nada. Oh, es más, creo que te hice un gran favor. ¿Favor? ¡Vaya favor! No sé ni qué decir. Pues no digas nada, hermanita. Nosotros siempre hemos compartido todo en la vida. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que Jack es mi esposo. Y tú no tenías ningún derecho a dañar mi matrimonio simplemente porque se te ocurrió probar mi marido. Óyeme, yo todavía no puedo creer que tú habías hecho algo así. Yo no era la única que estaba probando. ¿Qué lo dices? Jack también tuvo su buena probadita de su cuñada. Y déjame decirte, disfrutó cada minuto de ella. Odio todo de ti. Eres mala. Siempre has mentido. Buscas la manera más sucia de concebir lo que quieres. Primero, le robas a tu familia. Y ahora esto. ¿Por qué no te enredaste con el marido de otra persona? ¿Por qué tenía que ser con Jack? Hermanita, yo siempre he querido emociones fuertes. Y es que siempre pensé que Jack estaba buenísimo. ¡Ya basta! Te odio. Te odio. Eres despreciable. Despreciable. Siempre has mentido. Siempre has querido lo que yo, lo que yo tengo. Óyeme. Eres lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Esa es mi culpa. ¿Qué querías que hiciera? Además, los hombres siempre están disponibles para una mujer que sabe lo que quiere y cómo complacerla. ¿Qué querías hacer? Estás hablando mentira. ¡Cállate! ¡Eres una mentirosa! ¡Jack no me hubiese hecho algo así si tú no lo hubieses instigado! Pero si no estás tan segura, hermanita. Nunca. He estado más segura que ahora. ¿No me debías de leer, Estelón? ¿Qué es eso? ¡Léelo! No. Yo no quiero leer nada. Yo solo quiero leer. ¡Lárgues de mi casa! ¡Lárgate! Ok, te lo leo yo en... ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! ¡Vete! Querida Cris, no puedo esperar para volver a verte. Contigo me siento completamente feliz, como si tuviera diez años menos. Espero que muy pronto volvamos a vivir toda esta pasión que existe entre nosotros. Me siento cansado al lado de Melody. Ella es tan monótona, tan frívola. Y para decirte la verdad, aburrida. Mira, cállate, cállate, cállate y lárgate, 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 lárgate. Óyeme. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. ¿Por qué siempre te has empeñado en quitarme lo mío? ¿Por qué? ¡Qué mal yo te he hecho! ¡Dime! Haber nacido. Lo siento mucho, hermanita. No fue mi culpa arruinarte la vida con mi nacimiento. Más lo siento yo. Hermanita. ¿Qué vas a hacer? Recuperar todo lo que es mío sin tener que mendigar tus sobras. ¡Pum! ¿Está bien? No. Mátame. Mátame. Mátame si eso te hace sentir bien. Podrás quedarte con un chaco. Podrás quedarte con esta casa. Podrás quitarme todo lo que es mío. Pero, ¿sabes una cosa? Hermanita. Jamás. Por favor. Y óyeme bien. Jamás podrá quitarle mi dignidad. No se puede quitarle la vida, hermanita.